¿A que no saben qué día es hoy? Un día como hoy, pero en el 2005, una propuesta curiosa salía al aire dentro de nuestras pantallas latinoamericanas, emitiendo por primera y última vez programación adulta dentro de un canal netamente infantil. Este hecho marcó la historia de Cartoon Network como lo conoces, y es un hueco tremendo entre el público latino, quien se quedó maravillado o horrorizado ante la nueva programación. Estoy dándole demasiadas vueltas al asunto, solo para entrar a hablar propiamente de Adelswim, quien justo en 7 de octubre, hace 15 años, se presentaba por primera vez en nuestro subcontinente. Y como parte del primer episodio del mega especial que les hemos preparado para esta fecha, el día de hoy vamos a hablar propiamente de Adelswim, cómo surgió, de dónde surgió, y cuál ha sido su trayectoria hasta nuestros días. Todo esto hoy, en el especial de 15 aniversario de Adelswim. Bienvenidos. Dicen que la tercera es la vencida. Hola a todos. Aunque no lo parezca, este es el tercer video que hago para hablar levemente de la historia de Adelswim, esperando que este sea el intento definitivo. Pues nunca he profundizado más en el bloque, y se me hace hasta curioso, porque en las fechas en las que salió cada video, el bloque se está emitiendo en canales diferentes, iZat en el primero del 2017, TVS en el del 2018, y Warner Channel en este, el del 2020. Pero no nos adelantemos. Antes de hablar un poco de este tema, tenemos que visitar a la magna versión original. Cartoon Network es un canal de corte infantil, ¿verdad? Bueno, realmente no. Visitando un poco la historia del canal, nos damos cuenta que su objetivo inicial era... diferente. La razón inicial del canal de cuadros blancos y negros era solamente programar el material de archivo que había comprado la Turner en años anteriores. Todo el material de archivo de la Hanna Barbera y la MGM, que por supuesto, estaba desbordado de caricaturas clásicas. Digamos que Cartoon Network surge para alojar las propiedades animadas de Turner, que por mero hacer, incluía material netamente de corte infantil. A Cartoon Network realmente no le importaba dedicarse a un target específico de audiencia, y es que si de forma hipotética, ese material de archivo hubiese contenido a series de corte adulto, la subiera programada igual. Fíjense en el término material de archivo, porque será fundamental más adelante. Cartoon Network se dedicó a emitir este material durante sus primeros días, pero prontamente se preocuparon por crear productos propios que le dieran una identidad a la cadena, y claramente se ocuparon de intentar lanzar al mercado sus propias series, siendo la primera de estas de Moxyshow, de la cual ya te hablamos en el video que te aparecerá acá de arribita. Pero no fue una serie que la cadena se tomara realmente en serio, y es que cumplía más como separador que como otra cosa, sobre todo por causa del costo de su animación y demás, por lo que debemos centrarnos en un personaje muy importante, piedra angular del canal a partir de este punto. Mike Lasso, un productor de bajo perfil de la Turner King propuso una idea millonaria. Si una serie como de Moxyshow costaba un ojo de la cara en producir, el camino entonces nos va dirigir al bajo presupuesto, y no solo eso, Lasso se da cuenta de que el horario nocturno, un horario lleno de adultos sintonizando, estaba completamente desaprovechado. La idea fue sencilla, usar las antiguas celdas de animación de las series de archivo de la cadena para crear un nuevo show, la primera serie realmente original de la cadena. Así nace un 15 de abril de 1994, El Fantasma del Espacio de Costa a Costa, una serie que combinaba a un personaje antiguo con el olor del fantasma del espacio, con situaciones que con el tiempo serían características de la cadena, y es que englobaba al superhéroe dirigiendo un talk show. Si quieres profundizar más al respecto, aquí arriba dejamos un video donde profundizamos mejor en la historia. Acá el éxito fue desmaido, la serie se convirtió en un ícono de la cadena, y de hecho, marcó el rumbo irreverente que seguiría el canal de ahí en fuera. Todo el espectro y meta referencial de la cadena proviene de acá, de la parodia del fantasma del espacio, quien convenientemente se hizo la mascota del canal, lo cual sería fundamental para lo que vendría más adelante. Mike Lasso, quien es el verdadero protagonista de la historia, se proyectó manejar un proyecto aparte de Cartoon Cartoon en Segura Cartoon, que eran por entonces los principales proyectos en los que trabaja el canal, el cual decidió aprovechar las ideas de Lasso y ocupar los espacios nocturnos hacia la madrugada con programación especial como la transmisión inédita de cortes y censura de los Looney Tunes. Sin embargo, Lasso decidió emprender a crear una nueva programación especial de corto adulto bajo la firma de Williams Street, la productora que creó el fantasma del espacio de costa a costa, y que de hecho, se llamó como Industrias Planeta Fantasma hasta que comenzó con la producción de una nueva tanda de series que llegaron a las madrugadas sin prueba visa. El show de Bragg, Harvey Roman Abogado, Aqua Team Hunger Force y El Laboratorio Submarina 2021, siendo elegidas estas para llenar el espacio de las madrugadas del 2000 como programación especial, funcionando entonces como transmisiones de prueba para lo que se vendría más adelante, y es que sería el 2 de septiembre del 2001, cuando el bloque será finalmente estrenado entre Estados Unidos a las 10 de la noche, emitiendose así todos los domingos hasta la 1 de la madrugada. Todo acompañado por los ya clásicos promocionales de la piscina, que hacían alusión al nombre del bloque, que se refería al turno de los adultos en la piscina, denominado en inglés como Adult Swim. El bloque recibió un éxito casi inmediato, recibiendo índices de audiencia estratosféricos, y un beneficio comercial importante, pues las series citadas anteriormente compartieron una característica importante, el bajo presupuesto. El éxito fue tal que James Samples, el presidente de Cartoon Network en la época, y antiguo presidente de la Turner en Argentina, decidió impulsar el formato fuera de Estados Unidos, y acá si arrancamos con la historia de Latinoamérica. En Latinoamérica, el fantasma del espacio caló fortísimo, y se convirtió rápidamente en una insignia del canal instalado del mundo, y es que si bien el programa está destinado a un público adulto, él mismo se hizo un hueco en el público infantil, y escucha esto, dirigiendo a la Copa Toon desde el 2001 hasta el 2005. Después de una épica lucha, que deja a un solo sobreviviente para reclamar la victoria de una batalla difícil, o puedes participar en un concurso, como el torneo Copa Toon de Cartoon Network. ¿Qué? ¡Wow! ¡Qué curioso! Los ejecutivos del canal encontraron en este un mercado a explotar, es que mientras la señal americana iba ya recibiendo a Adult Swim, la latinoamericana emprendió una de las campañas publicitarias más curiosas y dedicadas que se recuerden. ¿Notaron que hace un momento les mencioné que James Samples, presidente de Cartoon Network por entonces, había sido presidente de Turner Argentina? Bueno, el sujeto dedicó todos sus esfuerzos con la señal latinoamericana, y probó al mercado con programas recordadísimas, como esta. ¿Preguntado Fred? ¿Por qué el pañuelito? Y yo siempre les contesto lo mismo, ¿Por qué no te vas un poquito a la ****, querido amigo? Soy una estrella cartoon de ****, a mí ningún re ****, puedo decir que **** es lo que tengo que usar. O esta. Ustedes se desarrollan fabulosamente como superhéroes. ¡Algún día estaríamos tan desarrollados como tú! Y con el tiempo creó miniseries que se emitían en las cortas comerciales, de corte adulto claramente. Como el Fabulous Capitán Lento, cortometraje que parodeaba las historias de superhéroes comunes. Pires ha salvado a este pueblo y a sus buenos habitantes de un horrible destino, ¿Hay alguna forma en la que podamos recompensarlo? Nah, continuar el desfile es suficiente. ¡Imposible! Hay un tren muerto frente a la tribuna. Oh. El chuto lo es Marvel, que era una especie de falsa sitcom. ¿Qué tema? ¡Betty, este control remoto es una ****! O el aún queridísimo Show de Acomani, sus amigas. Vaya, chicos. Esa fue una broma muy divertida del señor resbaloso. Y cuando lo encuentre, voy a agarrar este moño y se lo voy a meter. La mayoría de estos cortos y promos aún los puedes encontrar remitiendose por troncas. En este punto, después de un estudio en mercado durante un periodo de unos 4 años, Samples decide finalmente impulsar a Adult Swim dentro de nuestro subcontinente. Es así como un viernes 7 de octubre del 2005, finalmente arribó el bloque a nuestros hogares en medio de una de las campañas publicitarias más arriesgadas que he visto. ¡Oh! 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 La mayoría ya habían finalizado para ese 2005. Pero bueno, el bloque fue realmente dedicado en sus inicios. Todas las series estaban completamente voladas, con cortinillas, bombers y promesionales propios. Recordemos que Samples estaba muy dedicado al tratamiento de esta versión del bloque, el cual, en sus inicios, se emitía en 3 horarios, de 11 a 1 de la mañana, y luego repitiendose de 1 a 3 y luego de 3 a 5 de la mañana. Como verán, el bloque realmente estaba bien planteado y estructurado, todo destinado a darle el mejor tratamiento posible a la animación adulta dentro de la región. Sin embargo, el bloque duró poco, en una primera instancia por problemas locales. Digamos esto, y sin querer generalizar, pero Latinoamérica es un poquito más conservadora. Y en cuanto a este tipo de material empezó a emitirse en un canal sub de infantil, que de infantil no tenía un pelo como hemos visto, no tardaron en saltar las alarmas de asociaciones de padres que ofendían que la animación estaba destinada a las más pequeñas. ¿Qué opina usted de estos dibujos animados? Bueno, porque son canales infantiles, los padres creen que tienen información apenas para la edad de sus hijos, y resulta que es todo lo contrario. Incluso, se vieron en problemas con servidores de cable como VTR en Chile, quienes alegaban lo mismo que hemos visto anteriormente. E incluso, citando a la empresa anterior, la Turner se vio obligada a emitir a Adult Swim en una señal aparte de Cartoon Network. Como la empresa de televisión por cable se opuso a que Adult Swim saliera al aire a través del canal infantil Cartoon Network, acordó emitirlo por la frecuencia 63 a las 1 horas. No es ustedes, pero no me cae en la cabeza el fundamento de estos argumentos. Quiero decir, ¿qué esperan los padres que se encuentren los niños viendo la televisión a la madrugada? Digo, esa era la época de la programación adulta en la trasnoche. O si no preguntenle a The Film Zone y su programación picarona. Apta solo para adultos. Pero bueno, la cadena se vio obligada a reducir el horario del bloque, empezando a emitir a la 1 en vez de las 11 y quitando las repeticiones luego de las 3. Lo cual no me parece tan malo, es una medida pequeña que tuvieron que tomar para vivir en paz después de todo. Sin embargo, en febrero del 2007 ocurriría un evento que marcaría la eventual muerte del bloque. Como parte de una campaña publicitaria de la cadena hacia la película de Aqua Teen Hunger Force, serie icono de adultos, un par de artistas repartieron un par de placas de luces LED con la forma de los personajes de la serie por todo Boston. Sin embargo, la comunidad confundiría dichas placas con bombas. Se generó un pánico desmeído que llevó al cierre total de la ciudad. Un caos en igual por el temor a un ataque masivo y una reacción total de equipos policiales y explosivos. Cuando se aclaró el malentendido, Cartoon Network fue obligada a indemnizar a la ciudad y bajo un comunicado oficial reconociendo la responsabilidad y gravedad del hecho, Jim Samples renunció. Ah, se cuesta un año hicimos un video contándote esta historia. Puedes pasarte mejor para entender mejor esto. Con esto, Cartoon Network perdió a Samples. Y con ello, además de lo que ya sabemos del área de Snyder, Cartoon Network Latinoamérica perdió su principal impulsor. Y con lo anterior, el rumbo que tomaría la cadena sería radicalmente diferente, lo cual afectó directamente a Dole Sume en nuestra región. Sería sacado de la programación de Cartoon Network el 7 de marzo del 2008, pasando luego a emitirse por ISAT, donde prácticamente el bloque fue desgastado hasta morir. ¿Por qué digo eso del desgaste? Bueno, digamos que ahora se retransmitían las series que habían emitido en Cartoon Network. Nada de hablar nuevas temporadas, hacer nuevas promocionales ni renovar gráficas, llevándolo a emitirse durante una miserable hora en sus últimos días, hasta su cancelación definitiva el 1 de diciembre del 2010. ¡No puede ser! ¡No! Dicen que el coma de Zerati fue largo y tedioso, pero la cancelación del bloque en nuestro continente fue igual de deprimente. Cuatro largos años estuvimos sin ver nada del mismo. Cuatro años donde la señal estadounidense había cambiado drásticamente. Había renovado gráficas y había estrenado decenas de nuevas series. Había pasado el clásico llamado monocromo a los hermosos paisajes y ten lapses de lugares, mientras que en Latinoamérica, nada. Cero noticias al respecto. Yo en esa época conocí el bloque. En ese lapsus, por mi corta edad, no llegué a disfrutar del bloque cuando se emitía y pasé todos esos años rogando, esperando casi un milagro, para que él mismo llegara a emitirse de nuevo. Hay algo bastante sospechoso en todo esto. Verán, el bloque regresó a Brasil por medio de TVS el 2 de noviembre del 2014. ¿Saben qué más pasó en ese 2014? Exacto. Stuart Snyder dejó su puesto como presidente de la cadena. Lo anterior es bastante sospechoso y me hace pensar que Snyder impidió el regreso del bloque a nuestro subcontinente, por lo que él es el directo responsable de todo. Gracias, Snyder. Una razón más para odiarte. Me da asco. Pero bueno, a partir de acá regresó la bonanza para Duel Sim Latinoamérica. Pues el 3 de abril del 2015, casi 10 años después de la transmisión original del bloque, volvió a ISAT. Eso fue genial. Personalmente recuerdo todo esto como si hubiera sido ayer. Era increíble tener todo de regreso, incluyendo el estreno de las series del momento y la transmisión de las temporadas que nunca antes habíamos visto de series como Apoyo Robot. Las quejas eso sí no faltaron, como que el bloque tenía horarios inexactos, por lo que básicamente lo emitían cuando les salía de los y que no llegaron doblados por políticas de ISAT. Pero bueno, acá el bloque medio tuvo un nuevo aire y es que llegó a tener emisiones continuas de 4 horas, lo cual era increíble. Finalmente, el 6 de enero del 2018, el bloque llegó a TBS en una nueva versión con doblaje, con las series clásicas y aunque la duración del mismo era apenas de una hora, todos teníamos la esperanza de que el bloque fuera estable acá, pues estaban doblando nuevas series y demás. Como recomendación final les pido que vean el bloque para que ese se expanda más allá de lo que hice ahora, y por supuesto que no lo vuelvan a cancelar. Oh, qué payasos fuimos todos al pensar eso. El bloque quedó abandonado a un año de su lanzamiento, y en sus últimos días, todo lo que hacía era retransmitir las mismas 5 o 6 series, incluyendo eso sí una sola explotación de Rick and Morty, que según recuerdo, llegó a mentirse sin descanso durante más de un año. Y por cierto, el bloque siempre duró menos de una hora. Finalmente, ambas versiones del bloque fueron pulverizadas en el presente año, con la cancelación de la versión de TBS en enero de este 2020, y con la cancelación de la versión de ISAT hace nada, en abril. El 2 de mayo el bloque arribó a Warner TV, con una versión más concisa, emitiendo series muy actuales como Final Space, y con la transmisión subtitulada a las nuevas temporadas de las series clásicas. Acá no quiero decir nada, no quiero quedar como payaso de nuevo. Dime que con Turner nunca se sabe, y aunque esperemos que esta versión sea la definitiva, aún hay cosas que mejorar. Wow, qué viaje en el tiempo, ¿no? Poco que agregar realmente. En Estados Unidos, la versión original, el bloque se emite durante 10 horas, funcionando realmente como un canal aparte. Las versiones internacionales que quedan son pocas. La mayoría, como la española o la británica, están canceladas, pero otras, como la canadiense, ahora son canales de 24 horas. Podemos decir que estamos comenzando con una nueva etapa de Adelswim, pues en diciembre del año pasado, el gran Mike Lassard se retiró después de estar casi 30 años al mando, por lo que a partir de abril de este 2020, Michael O'Wilin es el nuevo presidente de la cadena, y si de algo sirve, Christina Miller, presidente de Cartoon Network desde la salida de Snyder, se ha retirado. Y ahora de que el señor Tom Hachem, así que es posible que Adelswim regrese a Cartoon Network a Latinoamérica. Pero bueno. Y bien, esto ha sido todo por mi parte. Gracias a Adelswim por brindarnos 15 años de historias en nuestro idioma. Nos veremos durante toda esta semana. Recuerda que este es apenas el principio de un gran especial que te hemos preparado para celebrar este precioso aniversario. Síguenos mañana, donde te hablaremos de Aquating Hunger Force, acompañados de un invitado muy especial. Yo soy Julián. Comanse a todos los vegetales, acaricien a todos los perritos que van por la calle, y recuerden amigos, en este canal todos odiamos a Stuart Snyder. Hasta pronto. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. Abre la puerta, idiota. Es hora que te va a patear. Te aconsejo que cambies de dieta. Si sigues comiendo así, te vas a ir a la mierda. Aflaja un poco ya la mano y deja ya las chuletas. Come mucha fruta. No seas hijo de p***a. Pura grasa y carbohidratos. Déjalos fuera de tu sistema por un rato. Si no, tu corazón va a dar un reventón. Afloja ya los dientes. No seas p***a y m***a y deja ya el salchichón.